A continuación, APT Noticias. Un fuerte saludo a todos nuestros televidentes. Bienvenidos a APT Noticias para el 4 de agosto de 2017. APT con la comunidad. Reunión del FOE. A continuación, APT Deportes. Actividades de la Biblioteca. Traslado de APT. APT Cultura. Invitación al Día del Campesino y bienvenida a Banda Sinfónica de Tocancipal. Esto es APT Noticias con Alejandra Castro. Iniciamos nuestro informativo con nuestra sección APT con la comunidad, que estuvo en el sector Chaparro hablando de las problemáticas de esta comunidad. Es recurrente la problemática en diferentes sectores por el mal manejo de las basuras y la inadecuada tenencia de mascotas. El sector Chaparro no es la excepción. Por ello, hoy tenemos una denuncia al respecto. Mi denuncia es la siguiente, que acá como podemos ver, como les decía que tomáramos una imagen de entrada, tenemos animales en la calle, en el andén, donde totalmente está prohibido que no se pueden tener animales en la calle, ni amarrados, ni de ninguna manera. Y no se les puede tener casa fuera del predio, porque es, o sea, medio ambiente lo prohíbe, lo primero. Lo segundo, que los animalitos los dejan sueltos, a la hora de la mañana los sacan, pero no tienen en cuenta de ir a recogerle los excrementos ni nada de eso, sino los perros los dejan a la deriva. Y también que hay varios perros callejeros que a mí me gustaría, que ya que ustedes nos están colaborando por este medio, que vinieran los de medio ambiente, o bueno, yo no sé a dónde tengamos que ir, o sea, a qué estancia debemos acudir para que nos colaboren recogiendo esos animales que los propietarios no les tienen cuidado. Pues esa es mi denuncia y pues aquí hay más gente que puede testificar de que los perros son un problema para nuestra comunidad. Habitantes del sector manifiestan las problemáticas que tienen. Pues que de todas maneras los perros nos tienen problemados ahí porque se levanta uno y lo primero que encuentra es el florero en el portón de su casa de uno. Entonces esta es mi queja, de resto yo no tengo queja ninguna. El problema que siempre nos aqueja en este sector es el problema del alumbrado, porque hay muchas dificultades, por una o por otra razón, de repente llegan que no, que ocurrió un daño, en la cual se llama codensa, no es posible, tarda, duramos dos días, tres días, en la cual nadie nos da respuesta. Ese es el problema como que más nos queremos quejar. Bueno, algunos vecinos dicen que usted tiene problemas tanto con la vía como cuando llueve mucho. ¿Qué situación se presenta específicamente en su casa? Por este sector, toda esta parte se llena de agua muchísimo y es una problemática porque a muchas casas también se han inundado, pero en la cual nadie responde, si su muerte puede ver, o sea, todo esto lo ve siempre así. En la bomba, por el ruido, hay mucho ruido, mucho estruendo, eso vibra, el apartamento donde yo habito, eso, hay mucha vibración, siempre ese ruido nos afecta mucho, pues es incómodo totalmente porque, por ejemplo, soy una persona que trasnocho y cuando me acuesto a dormir el ruido no lo deja casi a uno dormir. En la problemática de las calles, cuando llueve se inunda mucho, aquí la parte de la calle, entonces necesitamos una solución para la calle, para el alcantarillado, ante todo. ¿Qué otras problemáticas ve su merced que habita acá? Sobre todo los excrementos de los perros, hay muchos excrementos, va a abrir uno la puerta y lo primero que se encuentra es el popó del perro ahí en la entrada o la chichí, bastante, constante, el mal olor, entonces esas son problemáticas que constantemente a diario se ven y también por la energía, la energía que constantemente mantenemos hasta uno o dos días sin la luz, por las mulas que se llevan los cables, entonces esos son problemas que se pueden solucionar. Los dueños de algunas mascotas se ofuscaron por la denuncia y salieron en defensa de la tenencia de sus mascotas. Lo que pasa es que aquí el señor presidente me está molestando porque tengo una casa ahí enfrente de la mía para mis perros, bueno, ¿cuál es el problema? No entiendo por qué, si yo me levanto y lavo el patio, lavo ese pedacito, mantengo limpio, que yo sepa hay muchos más perros acá, se hacen acá y me toca alzarlos y ni siquiera son míos, y se hacen acá y por qué a ellos si no le ponen problema, por qué a los míos. No es en general porque están llegando directamente acá, a mí, y bueno, que yo tenga entendido, nosotros tenemos derecho a dos metros del andén de esta casa, bueno, no estamos ocupando ni los dos metros, entonces, ¿cuál es su problema? Aquí se lo estoy preguntando, el problema, póngaselo a los demás, porque hay muchos perros por acá que se hacen acá, los míos se hacen, pero yo me encargo de recogerlo y mantener limpio. Javier Andrés Castillo, inspector urbano de policía de Tocantinpá, habla sobre el diagnóstico de las problemáticas que ve en el sector. El día de hoy vinimos acá a contemplar el sector chaparro, en particular son tres problemáticas muy puntuales, vemos mascotas que se encuentran en el espacio público, algunas de estas mascotas encontramos hasta perros potencialmente peligrosos, en el caso particular de acá había un cachorro, pero sin embargo sigue siendo un perro potencialmente peligroso, igualmente vimos que se encuentran unos escombros en la vía, también encontramos personas que están colocando ropa en la fachada, la colocan para efectos de que se seque esa ropa, pero sin embargo es una cuestión que no se debe hacer y ya paso a explicar qué podría suceder. También nos reporta la comunidad que en la noche hay vecinos que están dejando los automotores sobre la vía, eso tiene una afectación bastante particular, bastante importante y es que previendo cualquier tipo de emergencia, esos carros no permitirían en un momento determinado que ingresaran los organismos de atención, digamos el carro de bomberos por ejemplo y debemos tenerlo muy pendiente, que esto no lo debemos hacer. Le preguntamos al funcionario la explicación para la comunidad en términos generales sobre la tenencia de mascotas. Digamos que la generalidad, el desconocimiento, sin embargo a través de este tipo de programas como nos colabora ATP y la administración que lo ha venido haciendo de manera recurrente, poner en conocimiento de toda la comunidad, la recomendación es que nosotros tenemos que ser muy responsables con la tenencia de nuestros animales, ellos no deben deambular en el espacio público y no deben estar perjudicando a nadie en el espacio público, por ejemplo deben tener triadilla, los perros potencialmente peligrosos deben además de estar con triadilla, tener un bozal fuera de estar registrados en el censo de perros potencialmente peligrosos y contar con una póliza que ampare cualquier riesgo que puedan causarle a las personas. Todo este tipo de requerimientos, si no se satisfacen, son susceptibles de multas, multas que van aproximadamente entre los 180 mil pesos y 800 mil pesos. El mensaje por parte del inspector de policía para que la población tome conciencia de sus deberes. La convivencia es parte de todos, nosotros cada uno tenemos una responsabilidad, desde que cada uno de nosotros cumplamos nuestras responsabilidades vamos a hacer marchar al municipio día tras día de una mejor manera. La recomendación, cumplamos con nuestras obligaciones, cualquier duda, cosa que tengamos pendiente podemos ir a las inspecciones de policías ubicadas en la Casa de Justicia de Tocancipá, en la carrera séptima número 1017, allá recibirían la orientación pertinente. Esperamos que la comunidad del sector Chaparro encuentre armonía entre vecinos y la solución a sus problemáticas. En pasados días se realizó la reunión del FOES, tenemos las declaraciones del alcalde Gualflando Forero a este respecto. En pasados días se realizó una reunión del FOES donde el alcalde del municipio se refirió a este programa importante en el apoyo a la educación de los jóvenes tocancipeños. En una reunión extraordinaria con todo el equipo del FOES, son 800 jóvenes, niñas y niños, que están participando de este gran programa que fue propuesto el año pasado por el alcalde municipal de Tocancipá, Walfrando Forero, acompañado del diputado Luis Eduardo Mamuscai, y presentado al Honorable Consejo Municipal, donde ellos, los 13, le dieron respuesta positiva a este gran proyecto que cambia las expectativas en el tema de educación en nuestra gran ciudad llamada Tocancipá. De verdad, agradecerle nuevamente al Consejo Municipal, al diputado Luis Eduardo Mamuscai, por estas grandes decisiones que hacen que 800 personas estén recibiendo apoyo universitario en el pago de su semestre en un porcentaje hasta el 30% y también el apoyo al transporte universitario. Muchas personas también, por las condiciones del acuerdo municipal, pueden llegar a obtener el 100% de su semestre y eso es lo que está haciendo que Tocancipá se interese por educarse, por tener técnicos, tecnológicos, profesionales, especializaciones, apoyo a estudio en otros departamentos, apoyo al estudio en otros países, que es importante para nuestra ciudad, pensando en el futuro. También habló de la labor social de los estudiantes beneficiados por el FOES. Hoy estamos entregando una camiseta, una cachucha, la otra semana entregaremos una chaqueta a 400 personas del FOES para que inicien a cumplir sus labores sociales. ¿Cuáles van a ser las labores sociales? Lo más importante, cultura ciudadana, vamos a estar en los diferentes sitios orientando a la población, capacitándola, informándola sobre el nuevo código de policía, minimizando los riesgos sobre las vías nacionales, y otras vías, también trabajando en la parte ambiental y haciendo un trabajo muy importante sobre las infracciones urbanísticas y la mala ocupación del espacio público. Y a continuación nuestra sección de orden público, esta semana a cargo de la policía y del sargento John López. Sección de orden público para esta semana. Los estudiantes del canal APT, muy agradecidos en el día de hoy por la invitación, por dar el reporte semanal de la seguridad en el municipio de Tocanticipá. Quiero manifestarle a todos los televidentes de que en las últimas semanas se han venido realizando unos operativos con la alcaldía, con una reacción motorizada por diferentes partes del pueblo, por las partes más conflictivas, y se ha garantizado un poco más la seguridad del municipio. En estos operativos se han dado varios positivos, capturas en flarancia por estuperfacientes, se han retenido aproximadamente unas 150 personas, los menores de ya se han dejado a disposición de los padres de familia, y debido a la problemática y la incidencia que se ha presentado, ya el alcalde tomó la determinación de hacer el hogar de paso, que es una herramienta fundamental para nosotros como policía, poder que todos los menores que se encuentren infringiendo el toque de queda o cometiendo alguna infracción, entonces se van a llevar al hogar de paso, y la restitución de los derechos de los niños serán directamente responsables de los padres de familia. Incluso se está tratando de organizar con el alcalde que se le pueda tomar al padre de familia, que sea irresponsable de dejar a su niño después de las 8 de la noche, haciendo cosas que no debe, él tendrá que asumir con el costo de la noche en esta entidad, o sea, en el hogar de paso. Entonces es importante que ustedes tengan conocimiento de eso, tengamos cuidado porque desafortunadamente la gran mayoría de jóvenes del municipio que están consumiendo son coaccionados por los mismos amiguitos, entonces tranquilo que no pasa nada, tranquilo que su mamá no le va a decir nada, si usted no hace esto entonces no se une al parche de nosotros, entonces es mejor y estemos pendientes de nuestros hijos. A los adultos también ya se está organizando, se va a hacer la UPJ en el municipio de Tocanticipa, de acuerdo a las directivas que se tienen establecidas, o la normatividad que tiene establecida por parte de la dirección nacional. Entonces son cosas positivas, ya que todas estas personas que les gusta estar consumiendo drogas, en las diferentes partes del municipio, en las partes más oscuras, entonces van a ser recogidas, y se van a ver trasladadas a la UPJ donde se tendrán 24 horas, y pues vamos a comenzar a controlar eso. Esa es la parte positiva, se han hecho unas capturas importantes también durante el último fin de semana, cuatro personas, se capturaron tres de ellas, que estaban robándose el cable de una fibra óptica de un canal mexicano, se dejaron a disposición, estas personas pues quedaron en libertad, pero pues ya por lo menos se quedó el antecedente de que se hizo esta judicialización. Entonces ese es el reporte de la semana, y pues muchas gracias. Y tenemos las actividades para esta semana de la biblioteca, donde la gobernación de Cundinamarca dio unos libros muy especiales para todos los niños. Estas son las actividades de la biblioteca para esta semana. Como ustedes saben, son seis bibliotecas que fusionan dentro de la red de bibliotecas. Están en Verganzo, que es la Anastela Gómez de Chávez, que se encuentra en la estación de Colsubsidio, en los apartamentos de Colsubsidio. Está la Pedro María Ortega, que está en la sede primaria, Vereda La Fuente. Está pues Canabita, ahorita la tenemos cerrada, que le estamos haciendo unas mejoras al techo, que se estaba entrando al agua. Entonces ya estamos trabajando en ese tema. Está la San Luis Gonzaga, y desde luego las que funcionan aquí en la estación del tren, que es Convenio Gobernación y Robarte González Sotero. Los horarios de la biblioteca, no se les olvide, es de nueve a una de la tarde, y de dos de la tarde a seis de la tarde, y los sábados de nueve a una de la tarde. El próximo sábado, intercambio literario para los que tienen libros que ya no leen en casa. Sábado a las diez de la mañana, tenemos nuestro intercambio literario, que va a ser en el parque principal, para que lleven libros, esos son regalados, es de toda la comunidad que nos han donado libros, y se los puede llevar la comunidad que los necesite, entonces para que nos acompañen. Cine Bajo las Estrellas. Cine Bajo las Estrellas se está realizando el primer jueves de cada mes, solamente una vez al mes, pero el primer jueves de cada mes se está realizando Cine Bajo las Estrellas. Las películas que nosotros tratamos es para que compartan en familia, son infantiles o comedia, solamente trabajamos esas dos, para que sea familiar y los papitos acompañen a los niños. Llegó una interesante colección de libros para nuestros niños, por parte de la Gobernación de Cundinamarca. Nos llegó una dotación de la Gobernación, son para regalarlos a los institutos educativos de aquí del municipio, ya hemos llevado unos, ya la próxima semana se va a hacer la gran entrega de esa dotación, son siete colecciones, pero a cada estudiante solo se le van a entregar dos, dos colecciones. Ya en enero, en enero, febrero, habíamos entregado unas dotaciones, entonces ahorita vamos a entregar una segunda dotación. Pequeño escribiente de Florentino, está también los Pimeos, está el Rey Topo, también podemos encontrar Don Quijote de la Mancha, Meñique, Romeo y Julieta, y desde luego Patito Feo. Entonces, estos libros son para regalar, no tienen ningún costo, son para regalarles a los estudiantes de nuestro municipio, para que los papás también compartan con ellos en familias, en sus casitas. Bueno, entonces una invitación para que la gente venga por los libros, para que los niños venga por los libros. Bueno, aquí como saben, tenemos el servicio de préstamo externo para que vengan y lleven los libritos para que los vean en la casa, entonces no se les olvida, aquí nosotros les damos un formulario y desde luego ya se les piden una documentación. Y después de este corte comercial regresamos con más de APT Noticias. Ya regresa APT Noticias. Dental Deep es un centro odontológico conformado por profesionales independientes que cuentan con varios años de experiencia en el cuidado y manejo de pacientes, brindándoles la mejor atención y calidad en sus tratamientos, garantizando así el cuidado de su salud oral. Prestamos los servicios de odontología general, ortodoncia, radiología oral y demás especialidades. Pregunta por nuestro programa de referidos y las promociones que tenemos para ti. ¡Te esperamos! Reserva tu cita al 301-738-8095. Estamos ubicados en la calle Séptima, número 716, local 203, en frente del banco BBVA, consultorios odontológicos Dental Deep. Ponemos corazón a tu sonrisa. La Fundación o Instituto San Andrés Corsini de Tocancipá informa que tiene abiertas las matrículas para el año 2017 por cursos o módulos de 160 horas a homologación técnico-laboral, auxiliar de enfermería, administración en salud, salud pública, recreación lúdica y deportes, servicios farmacéuticos. Educamos en promoción y prevención de enfermedades mentales, físicas, emocionales y motivamos prácticas saludables. Estamos ubicados en la carrera séptima, número 721, segundo piso Tocancipá Centro, teléfonos 869-7840 o al celular 315-687-2607. Somos una institución vigilada por el Ministerio de la Protección Social, Secretaría de Educación de Cundinamarca y la Cámara de Comercio. Fundación Instituto San Andrés Corsini. ¿Quieren ser esperanza para el futuro o no? ¡Sí! ¡Seguro! Con dos condiciones. No, no hay que pagar la entrada, no, no. La primera condición es tener memoria, preguntarme ¿de dónde vengo? Memoria de mi pueblo, memoria de mi familia, memoria de toda mi historia. Un joven desmemoriado no es esperanza para el futuro. Segunda condición, para el futuro soy esperanza y del pasado tengo memoria, me queda el presente. ¿Qué tengo que ser en el presente? Tener coraje. Tener coraje. Ser valiente. Ser valiente. No asustarse. Dental Deep es un centro odontológico conformado por profesionales independientes que cuentan con varios años de experiencia en el cuidado y manejo de pacientes, brindándoles la mejor atención y calidad en sus tratamientos, garantizando así el cuidado de su salud oral. Prestamos los servicios de odontología general, ortodoncia, radiología oral y demás especialidades. Pregunta por nuestro programa de referidos y las promociones que tenemos para ti. ¡Te esperamos! Reserva tu cita al 301-738-8095. Estamos ubicados en la calle séptima, número 716, local 203, en frente del banco BBVA, consultorios odontológicos Dental Deep. Ponemos corazón a tu sonrisa. Estás viendo APT Noticias. Uno de los eventos más importantes que ha sucedido para nuestra empresa ha sido nuestro traslado. Aquí tenemos todas las especificaciones de lo que se llevó a cabo. Un cordial saludo a todos nuestros asociados y también a los televidentes que nos acompañan el día de hoy. Queremos que nos acompañen y conozcan un poco del proceso que llevamos durante esta semana después de nuestro traslado a la sede propia. Así que los invitamos a que nos acompañen y conozcan un poco de los procesos que venimos realizando desde el jueves anterior. Bueno, nos encontramos con nuestro técnico de la cabecera principal, él es Hernán Guerrero y el día de hoy nos va a hablar sobre los procesos que se han venido realizando desde el jueves. Don Hernán, cuéntenos cuál fue ese proceso que ustedes llevaron para el día de hoy estar aquí en estas instalaciones. Bueno, pues nosotros iniciamos el día jueves en horas de la tarde. Contamos con un equipo técnico personal y humano de 14 personas. Trabajamos durante toda la noche el jueves y todo el día del viernes. Inicialmente, pues desarmar las antenas allá en la sede anterior, desmontarlas, bajarlas allá, traerlas en un camión hacia acá, posteriormente subirlas, armarlas porque las dividimos en tres partes. Entonces, nos tocó volverlas a armar acá y ya el día viernes comenzamos con el procedimiento de orientación de antenas, la ubicación a los satélites para lograr tener algunos canales ya. Bueno, ¿qué se le puede decir a las personas que de pronto consideran que se ha demorado mucho en restablecerse el servicio? ¿Cuáles han sido esos problemas o esos inconvenientes que se han venido presentando? Pues la dificultad, trabajar de noche, aparte de eso, acá es una casa siempre altica, ya son más de tres pisos, entonces fue un poquito dificultoso subir las antenas. Acá Tocantilpa es una zona que tiene mucha comunicación, muchos cruces de frecuencias, ¿me entiendes? Entonces, eso dificulta un poquito más en la calidad de la señal. Bueno, a estas alturas, ¿qué es lo que hace falta terminar para que los usuarios cuenten con la señal como la tenían normalmente? En este momento estamos en preajustes de antenas, nos falta reubicar esta, que es por donde baja el canal Space y Discovery Kit, el ESPN1, por esta bajamos como seis canales y estamos en la tarea de programarla, de ubicarla bien. Nos encontramos en el segundo nivel donde ustedes pueden observar algunos de los equipos con los que se presta la señal para los diferentes canales. Estos tuvieron que ser reconfigurados uno por uno y recuerdan que tenemos más de 60 canales, por esto el trabajo fue un poco más dispendioso y complicado. Muchos de estos equipos, unos resultaron dañados, otros tuvieron que ser reconfigurados desde un inicio, por eso se tuvo que tener un poco más de tiempo para que la señal estuviera totalmente normal. Soy Mario Anderson Rodríguez Pinilla, técnico auxiliar de mantenimiento de la red de la edición de la antena parabólica de Tocanticipá. Desde el principio lo ideal que nosotros queríamos era tratar de no dañar, de no cortar tanto el servicio de televisión en el municipio, pero fue algo que ya se sale las manos, nos tocó cortar definitivamente el servicio. Comenzamos las primeras antenas, hicimos el desmontaje sobre las 4, 5 de la tarde y así sucesivamente las fuimos bajando hasta que bajamos todas ya que a toda la cabecera por fuera. Esta tarea de lo que fue solo desinstalación de antenas la hicimos de 4 de la tarde a 1 de la mañana del día de jueves para amanecer el viernes. Estas antenas no todas apuntan hacia el mismo satélite, tenemos más de 5 satélites aquí de las cuales nos toca ubicarlas. Traen una gradación, una inclinación precisa para poder captar la recepción de señal. Se nos ha complicado algo pero con arda labor y pues con los compañeros que hemos estado se ha sacado adelante este trabajo. Muchos usuarios de la Esmeralda me llamaban y se les explicaba el motivo, el por qué. No es fácil trastear, es como cuando usted está trasteando sus cosas de la casa se demora días en organizar. Aquí es la misma vaina pero sí, demasiada gente no entendió esto. pues a ellos que queda decirles ya parece ser que ya el día de hoy tenemos todo establecido ya confiamos en Dios que esto ya no se va a mover más. Lo de moduladores y equipos sí, tuvimos 2, 3 equipos dañados totalmente en otros moduladores, otros equipos receptores pues por lo que duraron más de 12 horas sin energía se bloquearon, nos toca llamar a las personas que nos destruían a las programadoras para volver a activar los canales lo de las porque unos canales sí, otros no, pues a medida que íbamos ubicando no podíamos ubicar todos los satélites al tiempo teníamos que ubicarnos antena por antena y a medida que íbamos ubicando antenas iban llegando como les decía anteriormente no todos llegan del mismo satélite tenemos más de 5 satélites al servicio en otros. Desde el día jueves a las 8 de la mañana hasta el día sábado 3 de la tarde diría yo sin descansar un solo minuto los técnicos hemos estado en un procedimiento bastante importante para poder llevar nuestra señal a cada uno de sus televisores amigos usuarios nos tengan la suficiente paciencia más de las que nos han tenido para que en corto plazo ya estemos nosotros dando el mejor de los resultados y tener ojalá el 90% de nuestros canales conectados a nuestra red nos hemos encontrado con muchos usuarios que nos han hecho por supuesto las reclamaciones correspondientes pero lo más bonito de estas reclamaciones sí es la decencia en la forma en que la gran mayoría lo han hecho y eso nos parece que es satisfactorio y de la misma manera nosotros podemos responder como cabezas principales de este sistema de televisión en Tocantipá es también importantísimo reconocer públicamente el trabajo de nuestros técnicos en cabeza de Hernán Guerrero que de una manera incansable de verdad empezó una labor supremamente importantísima cuál fue el traslado de todas estas antenas que son unas antenas supremamente grandes y trasladarlas desde el centro de Tocantipá hasta este punto pues eso generó un trastorno una demora y manejarlas a altas horas de la noche subirlas al sitio que teníamos que subirlas también generó un dolor y un peso supremamente grande agradecerle a toda la comunidad a cada uno de los usuarios que nos comprendieron y a los que no pues también quiero darle gracias a ingeniero Hernán Guerrero a todo el equipo de trabajo que nos acompañó fue una gran labor la que hicimos demasiado estrés es cansancio pero la sacamos adelante y pues muchas gracias a todos a la junta directiva por su apoyo y a cada uno de ustedes compañeros todo esto se hace para cada día ser mejor y poder competir bien en el mercado ofrecerle disculpas y confesión a la comunidad por esto de verdad que no es nada fácil manejamos más de 200 equipos que algunos quedan programados hay otros que toca reprogramarlos recalibrar la red muchas cosas que la gente nos entiende y aspiramos que en esta semana quede normalizado todo les agradecemos muchísimo sus sugerencias y poderles mostrar a hoy a ustedes esta sede que está en la parte de atrás mío es para nosotros un orgullo grandísimo a todos los tocancipeños y a todos nuestros afiliados y a continuación nuestra sección de deportes con nuestro compañero Leonardo García Hola que tal un saludo muy especial para todos nuestros televidentes soy Leonardo García y les doy la bienvenida a esta su sección de APT Deportes hoy con un tema muy especial el hockey un deporte que nos ha representado muy bien aquí en Colombia y en el exterior esta vez tengo aquí en mis manos dos medallas muy representativas para los jugadores de hockey de aquí de Tocanticipa que nos representaron en un torneo en Estados Unidos precisamente estoy aquí con dos de los deportistas que nos van a hablar y una de las de las mamás que acompañó a estos muchachos en ese viaje a Estados Unidos ¿cómo estás? ¿cómo te llamas? Juan Andrés ¿cómo te llaman? Juan Sebastián ellos son dos de los muchachos que nos representaron en Estados Unidos y con la mamá de uno de ellos ¿cómo estás? ¿cómo estás? buenas tardes Marisol Rodríguez Marisol bueno ellos estuvieron ¿en dónde adquirieron estas medallas? ¿dónde se ganaron estas medallas? en Tampa, Florida en Tampa, Florida Estados Unidos ¿y en qué competencia participaron ustedes? ¿cómo se llamaba la competencia o qué fueron a hacer allá? la competencia se llamaba Tosh esta medalla es tuya ¿cierto? las dos son tuyas ¿y cómo hiciste para ganarte? las quedaste de primeros por tu participación ¿cómo fue eso? llegaste allá de una a participar con otros equipos con otros compañeros ¿cómo fue la participación allá? pues primero jugaron los de 14 después salió la categoría de sub 10 y de última fue la categoría de sub 12 ¿qué tal la experiencia de viajar a Estados Unidos a jugar hockey? pues muy chévere porque uno conoce conoce como experiencias nuevas que bien bueno y ahora aquí la mamá que también nos representó allá representó a Tocantipá en Estados Unidos ¿cómo fue esa experiencia de viajar con los muchachos a otro país? pues muy gratificante primero que todo pues muchos nervios porque llevaba un hijo que no era mío Juan Andrés entonces pues salir del país por primera vez el idioma todo pues fue bastante complicado pues complicado no las cosas se nos dieron gracias a Dios pero sí con susto por llevar un hijo que no era mío y pues a la expectativa de ir a participar con personas pues igual de la misma de ellos pero pues de pronto un poco los estadounidenses son un poco más grandes entonces como esa expectativa de ir a conocer otros equipos allá a experimentar ¿cuándo estuvieron ustedes allá representándonos en Estados Unidos? ¿en qué fecha estuvieron allá? estuvimos del 4 al 14 de julio de este mes nos quedamos pues allá en hotel el viaje fue pues espectacular una experiencia muy enriquecedora de pies a cabeza ¿qué fue lo primero que hicieron cuando llegaron a Estados Unidos? me imagino que el reconocimiento de la cancha donde iban a jugar el reconocimiento de los equipos a los que se iban a enfrentar ¿qué hicieron allá tan pronto llegaron? nada pues fotos mirar los otros jugadores los otros equipos las instalaciones donde estábamos pues hermosas ya todo como específico como todo enfocado al deporte pues allá el deporte allá es masivo entonces pues digamos que como ir a mirar qué tipo de canchas tenían habían canchas de hielo habían canchas en piso sintético entonces pues ya mirar como la diferencia contra Colombia y pues obviamente mirar el tamaño de los jugadores claro que sí muy difícil los competidores muy difícil encontrar a las a enfrentar a los jugadores de hockey de Estados Unidos son más fuertes me imagino ¿cómo son los jugadores de allá? pues son más ágiles y tienen más experiencia y en tu categoría ¿cómo te fue participando allá? pues pues nos fue regular porque era la primera vez que nosotros nos enfrentábamos allá en Estados Unidos la categoría de sub-14 entonces nos fue regular pero lo importante era ir a participar y a representar muy bien no solo a Tocancipá sino al país también ellos fueron representantes de nuestro país en Estados Unidos ¿qué tienes ahí en esas cajitas? ¿tienes algún trofeo o algo que te ganaste allá? sí señor muéstrale a ver a todos los televidentes cuál es la el trofeo que tienes ahí ¿y ese por qué te lo ganaste? por mejor jugador del torneo ¿tienes dos dos trofeos como mejor jugador? ¿o el otro el otro que representa? de asistenciador tengo dos de mejor jugador y dos de asistenciador ¿qué es lo más difícil del hockey? ¿qué diferencias encontraste con lo que hacen ustedes aquí en Colombia y como lo practican allá en Estados Unidos? ¿y encontraste alguna diferencia? la velocidad ¿son más rápidos allá? sí señor ¿y qué crees que hace falta aquí en Colombia o aquí a ustedes para que puedan adquirir esa velocidad que creen que les hace falta? la cancha de hockey nosotros entrenamos ahí en donde está en la San Luis Gonzaga ahí está algo de futsal y ahí es donde entrenamos ¿y las canchas de allá muy grandes? o sea ¿son demasiadamente grandes? son como el doble de grandes de la que el triple a mí no que deben ser canchas específicas únicamente para hockey sí señor entonces tú como mamá ¿cómo viste esa diferencia en el equipamiento deportivo de las canchas de lo que tenemos aquí en Tocantinsipa y de pronto de lo que nos hace falta aquí para llegar a una buena competencia? pues bastante diferencia pues de hecho acá no entrenamos en una cancha de hockey sino que entrenamos en una escuela se podría decir que en el coliseo de la escuela San Luis Gonzaga y pues la diferencia en cancha pues la cancha de hockey es un poco más grande que una cancha de básquetbol entonces pues con respecto a la otra estaríamos hablando de cuatro veces menor el tamaño entonces lo que dice Juan Andrés es muy importante pues nacimos en Tocantinsipa se entrena acá y pues salimos con lo que entrenamos acá con las herramientas que tenemos entonces sí la diferencia es bastante grande porque estamos digamos en tenemos muchos frutos cierto pero si tuviéramos unas mejores condiciones tal vez daríamos muchos más no solo con uno o dos niños sino con todo un equipo para que pues se pudiera exaltar todo el tema de entrenamiento de físico de todo para poder dar el mejor rendimiento entonces miren televidentes todo lo que se ha podido lograr pues trabajando en esta cancha digamos relativamente pequeña y si de pronto lo que ellos piden es que se tenga una cancha en mejores condiciones una cancha apropiada para el hockey entonces pues también es un llamado pues a las autoridades también para que se metan la mano y ayuden también a estos equipos cierto sí señor así es qué bien y qué competencias vienen ahora de ahora en adelante viene la competencia de Cali es un nacional campeonato nacional tú también vas a ir allá al campeonato sí señor va a ir todo el equipo o van a ir ustedes dos nomás todo el equipo todos los rippers ¿cuántas personas hacen parte del equipo? ¿cuántos integrantes son? como unos 25 pues entre todas las categorías perfecto entonces es una participación ¿cuándo es esa participación? ¿cuándo van a ir ellos a participar? el siguiente torneo es un nacional inter mentiras nacional de hockey en Cali los 5, 6 y 7 de agosto allá vamos a estar perfecto estaremos igual también muy pendientes de los buenos resultados que sabemos que van a traer aquí a Tocantipá ¿alguna acotación más? sí pues estuvimos en Interligas también Juan Sebastián nace parte de de la selección juvenil de Cundinamarca allá quedaron subcampeones estuvimos del 30 al 3 de de agosto de este mes de julio del 30 de junio al 3 de julio estuvimos allá en Interligas y el equipo de él quedó en subcampeón a nivel nacional era en Interligas ahora viene pues lo de Cali y en Cali vamos a estrenar una categoría muy importante que son los pequeñitos es categoría sub 8 la conforman niños entre los 5 y los 8 años entonces esta categoría es muy especial pues porque nuestros hijos empezaron en ella y pues han ido creciendo y había estado tal vez un poco descuidada por la afluencia de gente porque pues como no es un deporte masivo entonces pues los niños no están muy enterados del deporte como tal de hockey acá en Tocanticipá entonces pues gracias a que estos dos muchachos y a que todo el equipo como tal ha dado buenos rendimientos y todo entonces pues hay niños que están interesados también en participar y nace un semillero bastante importante son 9 niños entre los 5 y los 8 años en este momento pues se está haciendo un gran esfuerzo porque van a ser ligados y federados van a pertenecer a la liga de la federación para poder participar pues en el nacional que va a haber en Cali entonces vamos a estrenar equipo de 8 como Reapers y nada pues recordarte a todos los tocancipeños que tenemos una escuela de formación deportiva y darle las gracias a Indeportes Tocanticipá y a la alcaldía municipal por toda la ayuda que nos han prestado y ya invitarlos a jugar hockey a patinar a que se vinculen a todas las escuelas de formación pues tenemos algo que es gratis en el municipio y que hay que aprovechar entonces pues todos invitadísimos entonces ya saben televidentes todos cordialmente invitados a que vengan y aprendan un poquitico más del hockey ya saben miren todo lo que se puede lograr miren todo lo que nos trajeron estos muchachos aquí a Tocanticipá un premio más gracias al hockey entonces todos cordialmente invitados a participar de estas escuelas de formación deportiva nos vemos en otra oportunidad chao chao y a continuación nuestro segmento de cultura con nuestra compañera Milena Estupiñal un muy bonito saludo queridos televidentes y hoy en APT Cultura tenemos la invitación del día al campesino veamos invitar a toda la comunidad tocancipeña a la celebración del día del campesino el viernes 4 en la noche se tiene un gran concierto donde vamos a invitar a 10 mil tocancipeños cisbenizados mayores de edad cisbenizados deben de llegar al parque con su cédula ahí les entregan su boleta numerada y esa misma boleta es la que entrega esa persona con el número de cédula para entrar a este gran concierto de integración tocancipeña que se celebrará en el estadio el día 4 de agosto desde las 6 de la tarde hasta las 4 de la mañana el día sábado tendremos una actividad desde las 8 de la mañana que es el día del campesino o sea el día de la familia campesina desde las 8 de la mañana hasta las 8 de la noche donde vamos a tener grandes sorpresas un excelente almuerzo para las familias tocancipeñas y también actividades grupos musicales y demás que vamos a tener al grupo Trueno y a una gran artista que está posesionándose la música popular en todo el país y seguimos en APT Cultura con la bienvenida de la banda sinfónica la cual estuvo en Holanda veamos con pitos pancartas y banderas recibieron los tocancipeños a la banda sinfónica del municipio la cual representó al país en el World Music Context evento realizado en Holanda ámbий Navas pato ámb250 de sue ámbí 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 VP ámbí 24 elasticity ámbí 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 corto ¡Gracias! Los músicos estuvieron acompañados desde el aeropuerto por una delegación tocancipeña, encabezada por el alcalde Wolfrando Foguero de Jarano, la primera dama y algunos miembros del gabinete del Consejo Municipal. La caravana acompañó a los músicos desde Sarribo al municipio, donde los tocancipeños y las familias de estos jóvenes mostraron su orgullo y alegría frente al desempeño en Holanda. ¡Gracias! 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 Alongo escenario, los integrantes de la banda únicamente los integrantes de la banda aquí con las autoridades municipales para recibir este cariño y la admiración de parte de un pueblo que los quiere, que los admiro y que les agradece por esa maravillosa representación que hicieron en Atlanta. ¡Gracias! 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 Con agradecimiento, el alcalde Walfrando Forero se dirigió a los miembros de la banda sinfónica, donde resaltó su trabajo y dedicación, así como también reconoció la labor de las anteriores administraciones frente al fortalecimiento de la cultura en el municipio. ...del departamento y del país. Agradecerle a Dios, agradecerle a la Virgen María por esta nueva oportunidad que le da a esta gran ciudad, a este gran municipio. Agradecerle al trabajo que han hecho durante la historia de Tocantinpá, grandes líderes. Grandes líderes que desde hace 20 años, 20 años, han hecho posible lo que sucedió en otro país donde 66 jóvenes compitieron con las bandas más poderosas del mundo, bandas sinfónicas. Y ese agradecimiento se le ofrece el día de hoy y se le dan las gracias al alcalde Nilton Cortés, al alcalde, desde luego, con su grupo y su respaldo de los concejales de esa época, al alcalde Edgar Emiro Rosso, al alcalde Miguel Ángel Garzón, al alcalde Gualfrando 2008-2011, al alcalde Carlos Julio Rosso, y ahora ese entusiasmo y ese compromiso con que nosotros vendimos un proyecto en el año 2015 y fue aprobado por las grandes mayorías y por eso estamos acá. Quiero agradecerle también al Honorable Consejo Municipal del año pasado, sin contar con la venia de ellos, al frente de una solicitud que me hace Diego y todo su equipo, los 66 personas, niños, jóvenes y ya personas que llevan 15 años, 15 años comprometidos con el proceso cultural de nuestro municipio, me solicitaron el apoyo, me comprometí delante de una persona que hoy representa a nuestro municipio en el departamento, Luis Eduardo Mamoscay. Muchas gracias Luis Eduardo también por ese gran respaldo y ese gran apoyo que le brinda a esta gran ciudad. Y llegaron a aprobarme 600 millones de pesos para este proyecto, yo sí quiero, y fueron los 13 concejales en pleno quienes tomaron la decisión de que la banda sinfónica de Tocancipá participara en este gran concurso a nivel internacional. A la señora presidenta Marcela Rodríguez y el año pasado un gran presidente que hizo una gran labor en su responsabilidad que le dio el mismo Honorable Consejo Municipal. A ellos muchas gracias por pensar en la cultura en Tocancipá. Y día a día nos vamos acomodando, de pronto después de año y medio, el alcalde de Tocancipá toma la decisión de nombrar como nuevo gerente de cultura al maestro Germán, a quien se le dio su fanaticada maestro. Y ahí nos vamos acomodando y de pronto vendrán más sorpresas para fortalecer la estructura administrativa del municipio, sin pensar en venganzas, sin pensar en colores políticos, sin pensar en el daño tan grande que se le hace a una sociedad y a una comunidad por las competencias políticas y demás. Vamos a olvidar todos esos temas. Yo les dije el año pasado, vendrán muchas sorpresas, y las sorpresas deben de venir en el momento indicado. No es en cualquier momento, es en el momento indicado. Este recibimiento contó con la presencia de personajes como el diputado Luis Eduardo Mambuscai, la gestora social Patricia Triviño y el nuevo gerente de cultura del municipio, Germán Hernández. Nos encontramos también con Patricia Triviño, quien está acompañando a la sinfónica de Tocancipá. ¿Qué tal si le regalamos unas palabras a estos jóvenes que han enaltecido el nombre de Tocancipá y por supuesto del país? Bueno, una gran felicitación a cada uno de los integrantes de la banda, desde luego a Diego por ese esfuerzo que ha hecho para poder tener su banda a punto, a cada uno de los padres de familia que también ven en la Casa de la Cultura, esa posibilidad de que sus hijos puedan hacer una ocupación del tiempo libre adecuada, pero más allá de eso, como un derecho cultural que tenemos todos los colombianos y todos los tocancipeños, acceder a la cultura. También quiero agradecer al maestro Miguel Ángel Casas, un asesor externo que tuvo en nuestra banda, un gran músico, y que actualmente dirige la banda sinfónica del departamento. A él por todo ese apoyo, por toda esa colaboración, desde luego al honorarle consejo a cada uno de las personas del gabinete que estuvieron acompañando a nuestro alcalde Gualfrando para que este sueño fuera realidad. Desde luego al alcalde Gualfrando por todo ese esfuerzo. No es fácil que un municipio designe 600 millones para la cultura para un viaje tan importante. De igual manera a Luis Eduardo Mambuscay, a nuestro diputado, el hecho de tener una representante en el departamento también permitió que se pudieran mover ciertos hilos especiales para que pudiéramos tener los respaldos del departamento y del Ministerio de Cultura. A la doctora Garcés, agradecerle por su apoyo. A la doctora Nidia Neira del programa de concertación. Mil gracias. Bueno, a todos y a los muchachos en últimas. Gracias por haber hecho música. Gracias por habernos transmitido, así fuera la distancia, esto que ellos estaban sintiendo en ese momento en la tarima. Yo lo sentí desde aquí, desde Colombia, desde Cundinamarca. Y bueno, muy orgullosa como gestora cultural. Pues un abrazo. Siempre estaré muy agradecida por esos siete años que me brindó Tocantipá al tanto de la Casa de la Cultura. Y bueno, eso y también agradecerles a cada uno de los alcaldes que han pasado, a cada uno de los concejales que han apoyado a la cultura. Y que este sea el camino de Tocantipá también, que sigamos apoyando y fortaleciendo el tema de la infraestructura cultural, como lo acaba de decir nuestro alcalde Gualfrando. Qué bueno que sueñen en tener un auditorio, un sitio, digamos que un complejo cultural, para que puedan también hacer ejercicio de las artes en unas condiciones técnicas como debe ser. Mil gracias. Hablamos con el director de la Sinfónica, el maestro Diego López, principal gestor de este proyecto, quien agradeció el apoyo del municipio y resaltó el trabajo realizado por cada uno de los miembros de la Sinfónica de Tocantipá. Hola televidentes, APT quiso acompañar a la Banda Sinfónica de Tocantipá en su recibimiento, acompañando obviamente a todas las personas que estuvieron detrás de todo este proyecto, que se hizo realidad. Muy buenas noches, maestro Diego, cuéntanos un poquito de la experiencia. Bueno, para nosotros esto fue una gran experiencia, una de verdad, no sé, o sea, muchas emociones encontradas. Esto es de verdad algo que esperábamos, que soñábamos durante muchos años y pues ya se hizo realidad y qué mejor que con grandes, grandes noticias para nuestro municipio, para nuestro departamento y para la nación. Las expectativas eran muchas, estábamos enfrentando las mejores bandas del mundo, bandas de Alemania, bandas de Malasia, de Corea, de Gran Bretaña, bueno, etc. Son muchas bandas que no recuerdo de verdad todos los países, pero un gran nivel técnico, un gran nivel musical y pues nada, nosotros con la mejor disposición y como latinos con mucha energía para afrontar ese gran reto y creo que lo dimos lo mejor y aquí están los resultados. Yo creo que lo primero es la unión y el transmitir toda la energía latina que tenemos. Sí, nosotros llevamos un repertorio muy colombiano, muy latino, de verdad que hizo la diferencia y que se hicieron unas versiones de verdad muy importantes y fuera de eso llevábamos un estreno mundial, entonces eso también impacta. Con uno de los compositores, obviamente, tocancipeños, como es Cristian David López, mi hermano, entonces nada, yo creo que esa es la diferencia de ponerle uno mucho corazón, mucha alma y transmitir todo lo que hacíamos y un trabajo muy fuerte de un grupo muy unido de formadores y estudiantes que pusieron el alma y el corazón a este proyecto. Hay muchas personas detrás de este gran macro proyecto, desde el señor alcalde Gualfrando Adolfo, líder principal de este proyecto, el consejo municipal, la doctora Marta, el maestro Germán, el doctor Luis Eduardo, la doctora Patricia Triviño, desde la gobernación, el gobernador, el ministerio de cultura, o sea, aquí hay muchas personas, padres de familia detrás de todo este gran proyecto y pues nada, solo queda agradecer y disfrutar de este momento porque las familias tocancipeñas están de verdad muy contentas con este gran triunfo. Yo tengo 15 años y pues muchos jóvenes hasta no nos proponemos algo tan grande y pues es un gran paso para nuestra carrera, tanto musical como para el avance del municipio, es para nosotros una alegría dejar en tan alto el nombre del municipio, del departamento y del país. La verdad estábamos muy contentos, era una expectativa muy grande, era un proyecto bastante grande y bastante complejo, pero pues con el trabajo de todos los formadores, con el apoyo de todos los estudiantes, de los padres de familia, esto se logró sacar adelante y ya trajimos lo que teníamos que traer a toda la comunidad de Tocanticipá y ya celebrando aquí con todos ustedes, muy contentos de estar aquí también. Soy la mamá de Santiago Garzón, saxofonista desde los 9 años, no somos de acá, venimos de Bogotá, pero pues acá nos adoptaron, él venía desde el Salesiano León 13, pues con el tema de la banda y la música, entonces pues no, él no tenía claro, súper fijo que este era el sitio que él tenía pues para seguir ejerciendo pues como la profesión que es la que va a empezar a ser y nada, pues estamos súper contentos. Sí, porque pues igual Dios lo pone a uno en el sitio, preciso y ya, y acá nos tenía guardado esto. La verdad sí, todo fue muy increíble, ver tantos músicos es algo sensacional, ver que la verdad, o sea, cada día tenemos más como para darnos cuenta que debemos mejorar, mejorar, pero no, o sea, todo está en gozárnosla y ponernos metas y es muy bello el país como tal, sí, pero también, o sea, no hay como la patria de uno la verdad, pero fue increíble la experiencia. Fue desde el principio la disciplina que tuvimos todos, sí, los ensayos, las jornadas largas de los ensayos, parciales, estudio personal, entonces yo creo que la disciplina fue muy, un pilar fundamental pues para traer este triunfo acá a Tocanticipá. Primero convicción de él mismo, o sea, tener claro qué es lo que él quiere para su vida y de ahí en adelante Dios que lo guía y nosotros que lo apoyamos siempre, o sea, en todas las decisiones que él quiera, económicas, emocionales, en todo lo acompañamos. Bueno, pues empezando por, musicalmente por Diego López, por el maestro Diego, él fue, se echó este proyecto encima, él empezó con este proyecto, el maestro Germán Hernández, encabeza de la Secretaría de Cultura, obviamente al señor alcalde Gualfrando Forero, al consejo municipal, a la doctora Marta Farías y a cada formador que participó en este proyecto de Holanda. La familia muy contenta también allá en la casa, pues yo soy Tocanticipenio de corazón porque mi familia está en Ibagué, entonces pues desde allá también me apoyaron. Yo los invito, primero pues en la juventud están muchas cosas importantes del país, y no es solamente cómo enviar a los hijos como para que se entretengan en algo, sino es creer en que lo que están haciendo es bueno y eso los va a llevar a ser grandes personas, si me entiendes, simplemente es eso, apoyarlos, acompañarlos, o sea, digamos, cuando hay conciertos, ir a los conciertos, acompañarlos, es para ellos, es importante, que eso sí pasa, hay conciertos o presentaciones en otros sitios fuera y nadie va, entonces es eso, o sea, acompañarlos simplemente, que se sienten y los vean como hacen sus cosas. Jóvenes, quiero hacerles la invitación para que estén en la escuela de formación, tanto artística, culturalmente, como deportivamente, porque pues también los dos son un apoyo incondicional y pues que se pongan metas y que adelante y ya. Nada, pues aquí los esperamos, en la escuela los estamos esperando, la música de verdad llega y traspasa fronteras y toca los corazones de todas las personas, entonces hagamos música juntos. Este municipio tiene, o sea, el que no aprovecha acá es porque no quiere definitivamente, porque aquí los apoyan en todo, o sea, digamos, y a cero pesos, sí, que eso es lo importante, o sea, no se puede uno coger y decir, ay, no, es que no tengo dinero, entonces no lo puedo inscribir, sino es aprovechar eso, la verdad es la única parte de donde veo que pasa eso, en otra parte no, por ejemplo, nosotros venimos de Bogotá y pues allá toca pagar para todo, si quieren estudiar algo o aprender a tocar al menos un instrumento. Los principales asistentes fueron las familias de los jóvenes músicos, quienes acompañaron orgullosamente a sus hijos, hermanos, esposos, amigos y compañeros desde un inicio. Hasta aquí llega APT Noticias, nos encontramos en ocho días para que ustedes conozcan los principales hechos que se desarrollan en nuestro municipio. Muchas gracias, chao, chao. APT Noticias, viernes, siete de la noche. APT Noticias, viernes, siete de la noche. Gracias.